Esloras, vas a ver barcos Esta es la 19SS en la versión Cudi La versión Cudi esta tiene características normales de una 19 pies Siendo una embarcación de 5,70m de eslora Por una manga bien generosa de 2,40m Teniendo un Cudi que es muy cómodo Y que realmente aparenta ser mucho más grande de lo que verdaderamente es la embarcación Tiene un asiento en L Que tiene una parte rebatible del asiento Que lo que genera es una cama muy cómoda O un asiento mirando hacia la proa Podemos decir que el espacio es ideal como para 5 hasta 6 personas estando sentadas en el cockpit Y dos personas durmiendo en el Cudi Por otra parte podemos ver también que tenemos una planchada fantástica Con lugar para poder estar sentado mirando hacia Popa Y por el otro lado debo destacar la calidad de la tapicería de esta embarcación Es de primerísima calidad Y por otro lado la rigidez de su casco Y volviendo a lo interior Puedo llegar a decir que los detalles de terminación Vuelvo a insistir que son de los más destacados de la industria náutica argentina El interior no es configurable Podemos llegar a tener distintas opciones en el color de la tapicería Sin embargo les puedo llegar a decir que nosotros como política de venta en SS Line Norte Tenemos la de poder ofrecer a nuestros clientes las embarcaciones que están en stock Las tapicerías que están disponibles en esta calidad de material Son en el tono de los marrones o en el tono de los grises Que en este caso estamos viendo una de tono de grises Por otra parte lo que podemos llegar a elegir tranquilamente es el color del Tech Deck El equipamiento de la embarcación es un guardamancebo completo en la proa Por otra parte un parabrisas curvo envolvente Ya tonalizado y muy bien pulido Pintado en negro Cuenta con un B-Mini Que cubre bien todo el cockpit Y por otra parte tapicería completa como lo nombrábamos anteriormente Y barra este Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Esta embarcación arranca desde el 115 HP En mi recomendación Si fuese un 115 HP recomiendo un Mercury 115 CT Que es un motor de pata grande Y por otra parte el motor que va a llevar al máximo de su esplendor esta embarcación Básicamente del desarrollo de potencia es el 150 Más ya entraría en un vicio de potencia El público objetivo de esta embarcación yo creo que es una persona de familia Para una familia es ideal Porque reúne muchas condiciones Uno que es la embarcación más segura de los tipos de embarcación Las embarcaciones tipo pudi son altas y son muy seguras Por otra parte puedo llegar a nombrarte De que si uno tiene chicos es la embarcación ideal Porque se los puede hacer dormir adentro Por otra parte principalmente para las damas Que tienen un baño que es cerrado, descompartimentado Y funciona muy bien Nautica aire libre es siempre muy blando en la comercialización Y muy accesible Dando facilidades al cliente como ser Toma usados Tanto lanchas como motos de agua Autos Motos de calle Incluso en algunos casos También tenemos una financiación propia de la casa O financiación bancaria Tenemos montado el showroom para que lo puedan ver en vivo y directo A las embarcaciones Tocarlas y hasta si coordinamos salir a probarlas En el Sarmiento Shopping Del Chaco En Resistencia En Resistencia Chaco Por la avenida Sarmiento viene en la entrada de la ciudad Cualquier persona que esté en el mundo náutico creo que conoce Porque es uno de los astilleros modelos De hecho muchos años ha salido como astillero modelo Y yo creo en lo personal Que es uno de los astilleros que más invierte en innovación Para el producto No solamente en el diseño Sino en la innovación constructiva Por lo tanto A tanto profesionalismo en el proceso de construcción Da como resultado un producto De excelente calidad Y muy duradero Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo La Eclipse 19 QD Es la versión con proa cerrada De la nueva gama de lanchas De la línea SS Que ofrece el astillero Arcoiris Como productos premium De la exitosa marca Vamos a conocer un poquito mejor esta embarcación Y para eso Empezamos contándoles Sus principales características Empezamos como es habitual Por su eslora La cual es de 5 metros con 70 Y tiene una manga de 2 metros con 38 centímetros Su puntal es de 1 metro 21 centímetros Y cala 22 centímetros Con el motor abajo Su peso sin motor Es de 1100 kilogramos Y admite una potencia De hasta 150 HP Con 110 litros de combustible Y una habilitación Para 6 pasajeros Como mencionábamos al principio Esta es la versión QD De la Eclipse 19 SS Integrante de la nueva línea De lanchas de Arcoiris Una embarcación de diseño moderno Con marcadas líneas deportivas Y una gran personalidad Responde a las nuevas tendencias De proas más cuadradas E ingreso al cockpit por popa A través de una abertura Que se ubica del lado de Estribor El QD es amplio Cómodo Y voluminoso Ideal para la familia Y para los niños pequeños A los cuales podemos proteger Del sol E inclemencias del tiempo Viene equipada con inodoro Un inodoro químico Dentro de este espacio Pueden también pernoctar Dos personas adultas Y obviamente Es un sitio Donde se puede transportar Equipajes Elementos de camping Etcétera Esta lancha se destaca Por la generosa manga Lo que le da Gran amplitud interior Como así también Es una embarcación Con un gran franco bordo Lo que la transforma En muy segura Y seca A la hora de navegar En marejada A bordo Da la sensación De estar navegando En una lancha De mayor porte La configuración interior Presenta una amplia proa Con asientos Para cuatro personas Ya en el cockpit Una generosa Bustaca ergonómica Giratoria Y con regulación De altura Para el timonel Y en la banda de babor Un amplio asiento En forma de L Que llega hasta la popa Tiene un respaldo Que cambia de posición Con una opción Para acompañante O bien Para transformarlo En un solarium Y poder estar Cómodamente recostado La unidad Que probamos En esloras Está motorizada Con la máxima potencia Admisible En este caso Con un Mercury Cuatro tiempos De 150 HP Un motor americano De cuatro cilindros En línea Y tres litros De desplazamiento Cuenta con hélice De aluminio De paso 18 pulgadas Y pesa 206 kilogramos Con esta potencia La Eclipse 19QDSS Tiene un comportamiento Inmejorable Casco y potencia Se suman Haciendo de este modelo Una lancha Muy ágil Respondiendo Eficientemente A distintas condiciones Del agua Es sólida Y robusta Donde reiteramos Este concepto A bordo De ella Siempre da la sensación De estar navegando En una lancha De mayor porte Vemos los datos Obtenidos en la prueba A 3800 RPM Lo que denominamos Velocidad crucero Promediamos Los 25 nudos A 5800 RPM A 5800 RPM Régimen máximo Llegamos a 43 nudos De velocidad El consumo Estimado A velocidad Crucero Siempre dependiendo Del estado Del río Y carga Está en el orden De los 16 litros Hora Concluyendo La Eclipse 19 Cudi SS Line Es una moderna Lancha full Del astillero arco iris Que se destaca Por su generosa manga El amplio Cudi El alto franco gordo Y con un plus Que cuando navegamos En ella Nos da siempre La sensación De estar en una Embarcación De mayor porte ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo